Un cordial saludo para mi compa la nueva imagen Un día me dijiste adiós y te fuiste para siempre Quisiera yo olvidarte y borrarte de mi mente Sacarte del corazón de una vez y para siempre Qué triste vida la mía, siempre estar pensando en ti Ahora que tú te fuiste, se me acabó lo feliz Me quedé muy solo y triste, sufriendo no más por ti Te fuiste lejos de aquí, siempre te recordaré Tus besos y tus caricias, en mi piel las llevaré Aquí en mi corazón, por siempre yo te amaré Un saludo para Mario Guillén y Pepe Montenegro Que radica el Osmar California Qué triste vida la mía, siempre estar pensando en ti Ahora que tú te fuiste, se me acabó lo feliz Me quedé muy solo y triste, sufriendo no más por ti Te fuiste lejos de aquí, siempre te recordaré Tus besos y tus caricias, en mi piel las llevaré Aquí en mi corazón, por siempre yo te amaré Un saludo para mi amigo el Aijado y su teclado Puro San Martín Pérez Un saludo para mi amigo el Aijado y su teclado Un saludo para mi amigo el Aijado y su teclado